Dice que Honorio sigue poniendo el micrófono a la gente en la boca ¡Ay! Hoy el segmento más gustado las Nautilocas continúan Y bueno tenemos un segmento que va a revolucionar Todas las pantallas de televisión Sábado a las 10 de la noche Quien te ve no te lo perdas y ¿oíste? Es hora de tu primera prueba